Hoy es martes y esto es todo lo que hice hoy en mi dulcería casera. Hoy empecé a las 9 de la mañana haciendo el pica chilito y también el chamoy de tamarindo con tamarindo orgánico que usamos durante toda la semana para un montón de cositas. Me tomó más o menos una hora terminar ambas cosas y después tuve que cortar un par de rollitos de fresa con chamoy para unos paquetitos que me faltaron de la semana pasada. Esta es una de las cosas que más me gusta hacer en la dulcería porque, no sé, es súper relajante ponerte a cortar, a veces me pongo a ver un programa de televisión y súper padre. Cuando terminé me puse a llenar estos vasitos pica mango que también me faltaron de la semana pasada. Les puse el logotipo en la parte de arriba y la etiqueta en la parte de abajo porque legalmente siempre tienen que llevarla. Los envolví en este papel para que no se quiebren y después tuve que ir a hacer un par de cositas. Regresé a cortar estos rollitos de chamoy de tamarindo.